Venís de ganar en Villa Gesell, ahora corriste en tu tierra aquí en Pinamar y también obtuviste un buen resultado. Bueno, felicitaciones Lucas por este tercer puesto. Bueno, muchas gracias. Sí, tuvimos la suerte de correr en Gesell, la última fecha del campeonato de duatlón, que se realiza durante todo el año, son seis fechas. Y nada, por suerte en mi categoría pude salir campeón, que era lo que venía buscando ya desde el año pasado. Se cumplió el objetivo que tanto esperabas y también aquí en Pinamar hiciste una gran carrera. Terminaste por encima de muchos candidatos, por ejemplo de Gonzalo Rodríguez, que se presumía que iba a estar en el podio. Bueno, finalmente lograste un gran resultado en tu categoría. Sí, sí, por suerte en mi categoría, bueno, yo ya entro en la categoría hasta 30 años, que es bastante competitiva. Yo quedé tercero, Gonza es un gran corredor que también creo que se perdió igual que nosotros, es un gran amigo mío. Yo tuve la mala suerte de que me perdí, eran 21 kilómetros, terminé haciendo 23, pero bueno. ¿Corriste dos más? Sí, sí, pero bueno, ya está, cosa de carrera y por suerte pude entrar entre los 20 primeros, aunque sea. Gran resultado también de tu viejo, que terminó un poquito por encima tuyo, él sí que no se perdió. Sí, sí, felicitarlo a mi viejo, un grande, que gracias a que yo tuve un problema de salud, él me empezó a motivar y me empezó a acompañar en las carreras y se prendió bastante y la está rompiendo en su categoría, así que felicitarlo a él también. Bueno, es increíble cómo está creciendo el running aquí en Pinamar y también el grupo de corredores de Candela Cerrone, que es una de las grandes artífices de este gran resultado tuyo. Sí, 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 Cande me conoció porque yo era un loquito que iría a correr 42 kilómetros y no había quien me entrene acá porque me decían que por la edad no iba a poder, no iba a poder y la encontré a Cande. Ella dijo que sí, que me iba a entrenar y con 18 años me entrenó y pude correr mis primeros 42 en montaña y tuve un buen resultado. Tuve una mención especial también porque era el chico más joven, con 18 años había terminado unos 42 en montaña. Así que es un gran esfuerzo de ella y yo creo que le hago caso entrenando con todas sus locuras y la verdad el grupo de ella va creciendo. Arrancamos, éramos 10 hace 3 años porque cumplimos 3 años y ahora ya somos más de 60. Se agrandó bastante y los chicos van teniendo muchas mejoras, que eso también pone contento al grupo. A esta altura del año Lucas me dio la obligación de preguntarte qué es lo que viene, si viene una carrera de pedestrismo o una carrera de motos, porque en definitiva tenés las pasiones repartidas. Y ahora estamos viendo para preparar el enduro del verano, vamos a ver si lo corremos, pero ya estamos anotados en varias carreras de pedestrismo que es lo que más me llama. Una ahora en enero, el cruce de Tandilia, tenemos la de North Face que son 50 kilómetros en Córdoba y después a fin de año tenemos el cruce de los Andes, que ya tenemos que arrancar a entrenarlo. Bueno, sos uno de los corredores más jóvenes que tiene Pinamar de largas distancias, de fondismo. Sí, sí, sí. Yo entrenaba pista, pero bueno, me llama más lo que es la larga distancia. Una gran pelea con Cande que tenemos porque son muchas distancias largas lo que me gusta y quiere que vayamos de a poco. Bueno, vas por el buen camino. ¿Cuál va a ser tu última carrera entonces? La que me mencionabas recién. ¿La de este año? Ya cerramos. Ya cerraste el año. Cerramos con esta Running Trip. La retirás triunfador. Sí, sí, sí. Me retiro contento por el campeonato del Duatlón. Con la de Running Trip también bastante contento porque tuve varias lesiones. Tuve seis semanas parado por un problema en la rodilla. Me largé a correr la última fecha del Duatlón porque venía primero sin entrenar. Salí primero y me desgarré. Y estuve dos semanas más parado y me largé a correr la Running Trip sin entrenar. Así que ya está. Ahora hacer una pretemporada y arrancar de vuelta.